Gracias. Efectivamente, en este momento iniciamos el bloque 3, democracia, pluralismo y grupos vulnerables. La misma dinámica de los bloques anteriores, una pregunta general para todos los candidatos y después preguntas en particular. La ciudadanía, por muchas razones, está desencantada de la democracia. Así lo indican los resultados del latinobarómetro, que revela que sólo el 56 por ciento de los mexicanos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. En el 2016 era 71 por ciento, es decir, caímos 15 puntos en un año. En una buena parte esta decepción viene porque ustedes durante sus campañas hacen promesas, muchas. Los ciudadanos les creen y cuando son gobierno simplemente no cumplen. Es momento de rendir cuentas. Entonces, para todos, iniciando con Margarita Zavala, ¿cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento a sus promesas de campaña y en caso de que no las cumpla se le finquen responsabilidades o alguna sanción si nos miente a los ciudadanos? Bueno, desde luego yo quiero decirles que en mi gobierno nadie se va a quedar atrás y por eso necesitamos la participación de todos, particularmente a Azucena, lo que tú me dices es que podemos utilizar y ayudarnos de la sociedad civil para que haya un observatorio ciudadano. Que me revise, claro, cada promesa. Ninguna de mis promesas no tiene sustento porque no le estoy mintiendo a los ciudadanos, no les estoy diciendo que les regalo el dinero como lo hace el candidato del PRD, Ricardo Anaya, a través de una renta básica universal. Ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes como lo hace Andrés Manuel, dándoles a los ninis tres mil pesos. Yo lo que quiero es generar las condiciones para que los jóvenes puedan emprender y ganar tres mil pesos o treinta mil o trescientos mil o lo que su talento y esfuerzo les dé. Y quiero también referirme a las mujeres. Perdón, Nasa. Adelante, te quedan cinco segundos. Yo quiero referirme también a las mujeres porque sé lo que significa abrirte paso todos los días. Bien, hablaba de un observatorio ciudadano. ¿Con qué sanciones, qué están dispuestos a pagar el día que les demostremos, como nos ha pasado muchas veces, que no cumplen sus promesas? Bueno, desde luego la rendición de cuentas es parte fundamental. Y yo no me voy a ir con la idea de que va a haber un referendo. La verdad es que para eso están las elecciones, para eso está la democracia. Y por supuesto rendiré cuentas con transparencia y con verdad. Y también explicaré en el caso que no las llegara a ser. Pero todas, todas mis propuestas que he metido, todas tienen sustento. Déjeme preguntarle, Margarita Zavala, para que no se interprete su elección como una reelección de Felipe Calderón, denos un ejemplo de qué haría claramente distinto al gobierno del presidente Calderón. Bueno, desde luego, de entrada, porque tengo mi propia identidad, porque yo sé lo que es que te traten de quitar el nombre o te intenten quitar el nombre. Y lo digo por las mujeres. Yo tengo mi propia identidad, mi manera de ser, mi manera de ver la política. Y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia, pero una y otra vez he demostrado mi propia identidad. Es más, yo no estaría aquí si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes que decidieron acompañarme. Y he demostrado una y otra vez que sin partido, sin spot, sin dinero estoy haciendo una campaña congruente y con convicción. Nada más mi vida, mi vida vale que soy diferente. Y claro que no va a haber reelección. De las decisiones del gobierno, la responsable soy yo. Y por supuesto, mucho he aprendido también al lado de Felipe. Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer. Déjeme preguntarle. Si su hijo fuera homosexual, ¿le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo? Mis hijos, como cualquier persona, tienen toda la libertad de realizar su vida con quien quiera, por supuesto. Yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero voy a respetar la decisión de todos y por supuesto… Gracias. Gracias, candidata. José Antonio Meade, pregunta general. ¿Cuál es el mecanismo concreto que usted propone para dar seguimiento puntual a sus promesas de campaña? Y en caso de no cumplirla, que se finquen responsabilidades y sanciones concretas si les miente a los ciudadanos. Mira, las propuestas que estamos haciendo hoy, y por eso es tan importante que se escuche y que se compare, se convierten en programa de gobierno. Y el programa de gobierno se refleja en un Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado por el Congreso. Eso implica corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso implica la obligación de fondear el Plan Nacional de Desarrollo para que el programa de gobierno se pueda cumplir. E igual que se ha venido señalando antes, cada una de las propuestas que estamos haciendo tiene soporte, soporte financiero y viabilidad. Y lo que estamos planteando es un México en donde todas las escuelas, guarderías y preescolar sean de tiempo completo y con alimentación. Estamos planteando que los hospitales estén al 100, 100 por ciento de medicinas el 100 por ciento del tiempo. Estamos planteando un México en donde no nazca un niño en pobreza extrema. Y estamos planteando Instituto Mexicano del Seguro Social para las trabajadoras del hogar. Déjeme insistir, candidato. La candidata Margarita Zavala mencionaba un observatorio ciudadano, una fiscalización ciudadana, un mecanismo y una sanción. El mecanismo tiene que ser el Congreso. El mecanismo tiene que ser el Congreso porque es ahí donde se aprueba el presupuesto. El Congreso revisa, el Congreso aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Así se asume corresponsabilidad. Y cada quien en lo suyo va rindiendo cuentas al ciudadano. El Congreso en lo que le toca, el Ejecutivo en lo que le toca. El Ejecutivo tendrá que rendir cuentas de cada una de sus promesas y la principal consecuencia. Y la más importante es la elección. La elección de medio periodo implica para un Ejecutivo la posibilidad de evaluar frente al ciudadano si le cumplió. Y si le cumplió, se ve recompensado en las urnas. Y si el que falló fue el Congreso, ahí se ve reflejado también. Déjeme preguntarle, candidato. Usted hoy representa aquí al partido que más rechazo genera ante los ciudadanos. El partido de un presidente con sólo el 20 por ciento de aprobación. 22 de los gobernadores investigados por desvío de recursos son PRIistas. ¿Cómo llegar con esa marca a la presidencia de la República? El PRI, por primera vez en su historia, escogió un ciudadano. Escogió un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia. Un ciudadano, además, que fue nominado por el Partido Verde y por Nueva Alianza. Un ciudadano que puede ver a la cara a quien nos está escuchando y decir con toda claridad que no tiene más compromiso que con México, que va a gobernar para ti, para nadie más. Candidato, hace algunas horas se adhirió a usted un personaje, Armando Ríos Piter, quien está señalado de haber cometido irregularidades en la recolección de firmas. ¿No es una incongruencia? No. Yo conozco a Armando Ríos Piter hace muchos años. Me parece que es un político talentoso y con una gran emotividad. Y me parece también que es un tema interesante revisar. Semana tras semana se le fue avisando a cada candidato independiente, aquí está el Bronco, cómo iba en su recaudación, se quedaron sin espacio de audiencia y en esta candidatura que voy a ganar se trata de sumar y mientras más sume mejor. Gracias, candidato. Gracias, Azucena. Esta es la misma pregunta, por supuesto, la pregunta general para el candidato Jaime Rodríguez Calderón. Le recuerdo la pregunta, candidato. ¿Cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento puntual de sus promesas y en caso de no cumplirlas que se le finquen responsabilidades o algún tipo de sanción? Bueno, primero están en nuestra plataforma general que inscribimos en el Instituto Nacional Electoral y en este momento yo no estoy haciendo ninguna propuesta de campaña, yo estoy consultando a los ciudadanos, estoy haciendo una consulta ciudadana, por eso puse aquí mi teléfono, márqueme raza, whatsapp, aquí está mi número, porque no me dieron spot en el INE, muy poquitos, pero aquí está mi número, para que me digan qué tenemos que hacer y que sea un compromiso de ambos, ciudadano, presidente. A partir del análisis de esta primera etapa, nosotros recibiremos toda la información que los ciudadanos nos quieran dar. Y hay un grupo de gente experta, no políticos, gente experta en materias expertas, que irán haciendo un análisis completo para que a partir del tercer mes de la campaña nosotros haremos un compromiso específico, puntual, y si no cumplimos, obviamente renunciaría a la presidencia. Pero algo de lo que planteaba Susana en la pregunta general era este desencanto de la democracia, muy notorio y sobre todo muy grave desde el año 2000, cuando fue la alternancia hasta la fecha, un desprestigio también de muchas de las instituciones. Y le voy a poner un ejemplo, usted llamó travesuras a lo que cometieron sus auxiliares cuando mandaron fotocopias o en algunos casos simulaban que tenían el apoyo de algún ciudadano, el INE las mostró credenciales alteradas, duplicadas, para conseguir el número de apoyos que requería para hacer en la boleta. Llamar a eso travesuras, desde luego no era un delito, pero llamar eso travesuras no es parte de esta cultura que desprestigia el comportamiento ético en la política, que hace que la gente se desencante justamente de la democracia. Dije travesuras nada más que los medios de comunicación nunca ponen todo lo que digo. Dije travesuras porque a lo mejor Andrés Manuel o Ricardo o Pepe Meído o Margarita mandaron traviesos a poner eso o los partidos políticos. No porque lo hayamos hecho nosotros, el INE no me ha demostrado que nosotros lo hubiéramos enviado. Tú tienes una tarjeta de crédito, ¿qué te da cuando vas a pagar una cuenta? Te dan un voucher, ¿no? Nosotros no tenemos el aviso del INE de que nosotros enviamos eso. Y entonces esa fue la controversia y por esa razón el tribunal nos dio la razón. Entonces usted considera que quienes presentaron apoyos simulados, quienes falsificaron las tarjetas, son actividades inaceptables. Inaceptables, obviamente, que no son ni debieron de haber sido porque el INE se equivocó a partir de que nos dio una aplicación que no sirvió. ¿Cómo puede esa aplicación que era exclusivamente para tomar fotografía? Y eso lo sabe Margarita y Ríos Piter que llevamos todo ese proceso y los tres nos inconformamos en ese sentido. Sobre el tema este de grupos vulnerables que forma parte también de este bloque, hay una polémica que se desató a nivel de Nuevo León, pero también llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fue cuando le preguntaron que qué haría con el delicado problema de las madres o de las mujeres, niñas que se están embarazando cada vez a más temprana edad. Y usted le dijo, yo le voy a sugerir a los padres que le digan a las niñas, mira, si haces eso, te vas a poner así. Y a las gordas, a las niñas gordas, nadie las quiere. Cuando le… adelante. Creo que no conoces el norte. En el norte nosotros le decimos a una mujer embarazada gorda. Es nuestro léxico. Yo pedí disculpas por la comisión que me dieron, la recomendación que me hizo la Comisión de Derechos Humanos. Pedí disculpas respecto a eso. No fue mi intención ofender a nadie. No lo haré nunca. No lo haré nunca. Sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo, es una sonsada. ¿Qué significa una sonsada? ¿En contra? Dije que creo en el matrimonio. Tan creo que me he casado tres veces. Bien. Y cada quien se casa con quien quiere. Así lo dije. Punto. Le agradezco. Margarita Zaval. Bueno, yo nada más quería señalar. La democracia también tiene que ver con la igualdad de condiciones. Y aquí el candidato Jaime Rodríguez, el bronco, señaló una parte muy importante. La enorme inequidad en la que se ha vivido el proceso de candidatos independientes. Yo no tengo spots. Renunciamos al dinero público. Y yo espero que ellos renuncien por lo menos al dinero público o devuelvan lo que prometieran. ¿Alguien quiere hacer una réplica? Adelante. Bien, yo tengo aquí mi cheque y un documento en donde yo estoy regresando, al igual que Margarita, nuestro dinero. Y me gustaría, Andrés Manuel, si eres honesto, 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 si te atreves a firmarlo y regreses el dinero de la prerrogativa pública. Igual Anaya, igual Mid, y creo que eso nos pondrían iguales de condiciones, ¿no? Pásaselo. Bien, pues adelante. Yo no. Tú no. ¿Quiere decir algo, candidato? No, sí, cómo no. Nosotros estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas de campaña a damnificados, 103 millones de pesos. Adelante, tiene derecho. No, se lo voy a pasar en un momento más, se lo pasamos si quiere a Ricardo Anaya, pero adelante. Pero aquí está mi cheque, si ves, no es honesto, es decir, es mentira lo que dice que le regresó a los damnificados y eso no lo puede hacer, porque es una prerrogativa pública que le permite a los partidos profesionalizar su trabajo, hacer la actividad política. Los tres partidos dijeron en su momento que le iban a dar toda la prerrogativa pública a los afectados por el sismo. Gracias. Y no les han dado nada. Gracias, candidato. ¿Quiere hacer algún comentario, candidato? Sobre eso estamos cumpliendo nosotros, entregando los recursos, la mitad del gasto de campaña presidencial a damnificados. Llevamos entregados alrededor de 70 millones de pesos, de 103 millones y vamos a concluir pronto. Estoy informando sobre esto cada mes en las redes sociales. Le agradezco, Ricardo Anaya. Nosotros no estamos entregando 70, como dice López Obrador. Nosotros ya entregamos 200. Me comprometo, en cuanto termine el debate y pueda yo bajar, a entregarles a ustedes los documentos que acreditan que esos recursos están entregados al INE. José Antonio Mito. Solamente porque parece que la pregunta que hace a usted es muy relevante y vale la pena que podamos acreditar si hacia atrás cumplimos. Andrés Manuel dice que tiene un mantra muy sencillo. No robo, no miento y no traiciono. Y las tres cosas son falsas. Roba con su partido como negocio familiar. Miente en su 3 de 3. Declara no tener nada, pero tiene tres departamentos. Yo le preguntaría a quién se le olvida tener tres departamentos. Y traiciona a los niños con el Bester Gómez Bordillo y al país con la amnistía. Sergio Sarmiento. Candidato Ricardo Anaya, le recuerdo la pregunta general. ¿Cuál es el mecanismo concreto para que se cumplan sus promesas de campaña y para que se le sancione en caso de que la nación se lo demandara y usted no lo hiciere? Con muchísimo gusto, Sergio. Primero, prensa libre. Segundo, sociedad civil fuerte. Lo contrario de lo que ha dicho López Obrador. Tercero, vamos a ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, donde el presidente verdaderamente rinde cuentas frente al Congreso, donde el Congreso aprueba la integración del gabinete. Y cuarto y muy importante, yo sí estoy abierto a la revocación de mandato siempre y cuando esté legislada. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada dos años. Y entonces, a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada dos años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. Hagámoslo, pero con seriedad, bien legislado, con planteamientos legales. Candidato Anaya, el tema fundamental es democracia y pluralismo. Mi pregunta, mi repregunta es, ¿aprovechó usted las reglas internas y los spots del PAN para promoverse en lo personal y obtener así su candidatura presidencial? Siempre he sido respetuoso de la ley, Sergio. La ley permite a los dirigentes de los partidos aparecer en los tiempos oficiales que les están asignados. Y de hecho, no hubo excepción. Todos los dirigentes de los partidos utilizaron esos tiempos oficiales. Lo hice siempre en apego a la ley. ¿Está de acuerdo con el sistema de spots de radio y televisión que tenemos? No, creo que hay una sobreexpotización. Creo que la gente está harta, cansada de ver tantos anuncios. He hecho una propuesta concreta. Compactemos esos espacios para que haya más debates como este. Que no haya sólo tres durante la campaña. Hagamos cinco, siete, uno por semana. De tal manera que la gente puede identificar con claridad qué piensa, qué sostiene y qué representa cada candidatura. Otro de los temas fundamentales son los grupos más vulnerables de nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que usted propondría para rescatar esos grupos vulnerables? En 48 segundos es imposible contestar esa pregunta, pero diría empezar por reconocer la deuda histórica que tenemos. Con los pueblos indígenas, los pueblos originarios que fueron los primeros y hoy en muchas cosas son los últimos. Con los millones de migrantes que tienen que salir del país porque aquí no encuentran oportunidades. Con los excluidos porque padecen alguna discapacidad. Con las niñas y niños que se van a dormir con hambre. Porque un país, Sergio, mide su desarrollo en función del trato que le da a aquellos que tienen mayor desventaja. Hagamos un país incluyente en el que podamos caminar todos juntos. Primer paso, reconocer que tenemos una deuda histórica y condenar cualquier tipo de discriminación en nuestro país. Gracias, candidato. Candidato Mida, adelante. De nuevo insistiendo en la importancia de la pregunta de Azucena. Vale la pena no solamente contrastar hacia adelante, sino evaluar las propuestas que estamos haciendo. 500 mil millones de pesos, dice Andrés Manuel, que va a recuperar. 500 mil millones de pesos es todo lo que gasta el gobierno federal, con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército. Eso quiere decir que esos 500 mil millones de pesos implica cerrar toda la Secretaría de Salud, todos los programas sociales, implica cerrar toda la defensa de los migrantes. Las cuentas no salen. Gracias, candidato. Candidata Zavala, adelante. Sí, yo quiero también abordar este tema de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y sí es importante que haya un gobierno como el que yo voy a encabezar para decirles que yo te voy a defender a ti, a ti mujer que te pagan salario menor por ser mujer, a ti que te corren por estar embarazada, a ti también que no te dejan meter a tu hijo a la escuela porque tiene una discapacidad, a ti mujer indígena que no te permiten entrar a trabajar por el lugar donde vienes. Y es importante que eso lo logremos como país. Gracias, candidata Zavala. El candidato Rodríguez Calderón pidió réplica, ya no tiene réplicas. De manera que le doy la palabra a Ricardo Anaya. Adelante, Ricardo Anaya. Quiero también dirigirme a las mujeres de México porque es absolutamente inaceptable que siete de cada diez mujeres en nuestro país hayan sufrido algún tipo de violencia, que en los últimos dos años los feminicidios hayan aumentado 70 por ciento y que las mujeres haciendo el mismo trabajo, con la misma capacitación, ganen 30 por ciento menos. Eso se va a acabar cuando yo sea presidente. Gracias, candidato Anaya. Le recuerdo que estamos en el segmento que tiene que ver con democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. La pregunta general que formuló nuestra compañera Susana Uresti es cuál es el mecanismo concreto para que cumpla usted, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, sus promesas de campaña y para que haya sanción en caso de que no lo hiciere. Adelante, candidato. Bueno, tengo principios, tengo ideales, no soy un ambicioso vulgar, yo no lucho por cargos, no lucho por ser presidente, eso es un medio, no es un fin. Yo lo que busco es la transformación de nuestro país y estamos a punto de lograrlo, de lograr la cuarta transformación en la historia de México. De modo que no voy a fallarle a los mexicanos, no voy a traicionar a millones de mexicanos que están confiando en nosotros, pero les estoy dejando también como opción, como alternativa, en el caso de incumplimiento de mis compromisos, el que me voy a someter a la revocación del mandato. Se acabó este primer minuto, pero tenemos todavía un minuto y medio adicional ya con preguntas. Dice que no lucha por cargos, candidato López Obrador, es la tercera vez que es candidato a la presidencia de la República, ¿no está luchando por ese cargo? No es el cargo, repito, es conducir un movimiento de millones de mexicanos, hombres, mujeres, libres, conscientes, para transformar a México. Soy el dirigente de ese movimiento, no es una elección más, es que las cosas de verdad cambien en el país. Y termino, me falta tiempo, digo, me queda tiempo diciendo que cada dos años me voy a someter a la revocación del mandato, va a haber una consulta a los ciudadanos. ¿Quieres que siga al presidente o que renuncie? En efecto, el pueblo pone, el pueblo quita. ¿Se necesita una reforma constitucional? Voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia, para que se permita la revocación del mandato. Imaginen cuánto nos ahorraríamos si existiera la revocación del mandato, cuántos… Candidato, en caso de que usted perdiera la elección, ¿aceptaría haber sido derrotado? Desde luego que sí, en la democracia también se gana o se pierde. Lo que buscamos nosotros es que no haya compra de votos, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, porque los de la mafia del poder son muy mañosos, son especialistas en las trampas. Candidato López Obrador, se le acabó el tiempo, se lo agradezco. Pidieron réplica el candidato Midi, el candidato Anaya, ninguno tiene ya derecho a réplica, de manera que pasamos al siguiente segmento. Podemos discutirlo en ese segmento, en donde les recuerdo que tienen dos minutos y medio, en total, con intervenciones no mayores a un minuto. Veo que el tema de revocación de mandato está en la mente de algunos de ustedes. Jaime Rodríguez Calderón, ¿sería un mecanismo en caso de llegar a la presidencia? Creo que sí, es algo que tenemos que explorar, hay que, como lo dijo Ricardo y hoy lo ratifica Andrés Manuel, tendríamos que ir a la iniciativa. Espero que los diputados, que serán evidentemente diputados de mayoría partidista, porque evidentemente hay muy pocos candidatos independientes al Congreso, lo aprueben. Esa es una parte importante. Creo que el mal existe y la raíz podrida del sistema político mexicano se llama partidocracia. Y esto implica, evidentemente, que el ciudadano tenga también la concepción completa de que el verdadero origen de todos estos problemas, que es la corrupción, que es la inseguridad, que es la democracia, nace precisamente ahí y se sigue conservando. Pero ahorita que yo les ponía en su pódium este tema de regresar los recursos públicos, evidentemente es ahí la corrupción también, porque todos ellos están gastando el dinero, a excepción de Margarita y un servidor, de los mexicanos. Y entonces, ¿cómo los mexicanos nos van a querer si estamos...? Muy bien, regresaremos contigo, con usted en un momento. Vamos contigo, con usted Ricardo, Ana, y adelante. Muchas gracias. Tengo propuestas muy concretas respecto de lo que estaba diciendo en mi última intervención. Primero, una fiscalía especializada para investigar feminicidios y violencia contra mujeres. Pero déjeme preguntarle sobre la revocación de mandato para poder concluir con este tema, si es tan amable. Ah, bueno, es que yo fui el que abrí el tema, dije con toda claridad... Que yo estoy de acuerdo, legislado, porque como vieron, hasta adiviné las palabras de López Obrador, con eso de que el pueblo pone, el pueblo quita, con consultas a mano alzada, eso es peligrosísimo para una democracia. A favor, siempre y cuando se ha establecido un procedimiento en la ley y que se garantice que bajo ninguna circunstancia habrá reelección del presidente de la República. Bien, déjeme escuchar, José Antonio Meade ha solicitado... Pero yo para otro tema, entonces si quieres espero, digo, aquí me pronuncio, por el amor de Dios, no. Pero si ya de por sí la elección nos tiene, yo creo, a todo mundo cansado de estar escuchando a los políticos, la verdad es que volvernos a escuchar cada dos años le da al país poca certidumbre y poca capacidad de planear. Margarita Zavallo. El problema de la democracia no es si hay o no revocación, es si los beneficios llegaron a todos. Si el beneficio le llegó a las comunidades indígenas, si el beneficio le llegó a los campesinos, si el beneficio le llegó a los inmigrantes, si el beneficio le llegó a los jornaleros, si el beneficio le llegó a lo que trata este segmento de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por eso yo estoy a favor, sobre todo, de políticas públicas hacia esos sectores. Déjenme preguntarles, el 2 de diciembre del 2012, todas las fuerzas políticas, todas convergieron en torno al presidente Enrique Peña Nieto para firmar un pacto, el Pacto por México. ¿Cuál es su visión para el 2 de diciembre del 2018? ¿Se sumarían a un nuevo pacto independientemente de quién gane la presidencia e independientemente de sus diferencias? Jaime Rodríguez Calderón. Claro, el que ganó, ganó. Los restos nos tenemos que sumar. México es más importante que cualquiera de nosotros. Hay que apoyar precisamente eso. Pero mírate que hay que presentar una iniciativa para… Y aquí les hago una pregunta otra vez. ¿Están de acuerdo en la segunda vuelta? Sí. Sí, claro. Yo sí. Bien, pues si estamos de acuerdo en la segunda vuelta, eso va a facilitar. No sé quién se haya opuesto, pero eso facilitará para que México avance de una mejor manera. Hoy ninguno de los que estamos aquí logrará 15 millones de votos. Aunque Andrés Manuel diga que tiene 40 por ciento de la posibilidad, dudo que lo logre. Y eso no le va a permitir gobernar, va a estar en una ingobernabilidad. Y entonces esto se puede convertir en un caos. Creo que tenemos todos que estar conscientes que tenemos que ir a respetar al elector y cualquiera que sea el resultado, tenemos que sumarnos a aquel que gana y aquel que tiene la posibilidad de convencer al mayor número de personas. Quiero precisar también, como dice Margarita, si nosotros utilizamos el dinero, los 12 mil millones de pesos. Vamos a regresar con usted, si le parece, en esta segunda parte. Candidato López Obrador. Sí, nada más una precisión. Nosotros no firmamos el llamado Pacto por México, porque consideramos que fue un pacto contra México. Ahí fue donde se aprobaron las reformas estructurales, ahí se aprobó el aumento de los impuestos, la privatización del petróleo, que terminó en el aumento al precio de las gasolinas, el gasolinazo y otras reformas contrarias al interés popular. Nosotros sí vamos a convocar, ya lo estamos haciendo, a todo el pueblo de México a un acuerdo para poner por delante la honestidad, la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno para desterrar la corrupción. Ricardo Anaya. Yo nunca he coincidido con tu visión de la economía, Andrés Manuel, ni con tu estilo autoritario de ejercer el poder, pero te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso, pactaste con el Vester Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste, Andrés Manuel. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Pues yo lo que estoy planteando es acabar con la corrupción, con la impunidad y estoy viendo hacia adelante. Yo no voy a permitir corrupción de nadie, lo puedo resumir en una frase, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, pero no es mi fuerte la venganza. Yo lo que quiero es que haya un auténtico Estado de Derecho y que haya justicia en el país. Candidato José Antonio Mínez, pues voy con el candidato Anaya. Vale la pena, yo creo que aquí se explica cómo somos como políticos. En los últimos 20 años al país le ha pasado de todo y en algún momento u otro todos los políticos han aportado su voz para ayudar, todos menos uno. En 20 años Andrés Manuel no ha aportado su voz a favor de ninguna causa. En los últimos 20 años Andrés Manuel ha caminado para dividir. En los últimos 20 años, si Andrés Manuel se hubiera desmayado, en vez de volver en sí, hubiera vuelto en no. No le ha apostado a que este país avance, a que este país camine. Le ha apostado a dividir. Y sí, Andrés Manuel, si eres ambicioso. No hay manera de entender tus pactos con los criminales, tus pactos con los corruptos y tus pactos con los violentos, si no se explica por la ambición desmedida y el miedo a volver a perder. Candidato López Obrador. Sencillamente, MIT está en una situación bastante difícil, porque tiene todo el apoyo del gobierno, no, no ha levantado y está queriendo avanzar con calumnias. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo tres departamentos a mi nombre. Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo al señor MIT. A Naya también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOAPROA lo aprobaron, el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre ha existido. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose en aquel tiempo. Muy bien, se acabó su tiempo, candidato, pero candidato Naya, directamente aludido. Sí. Uno, sí o no, Andrés Manuel, tu candidato a senador, designado directamente por ti en el Estado de Nayarit, aprobó ese FOAPROA que tú alegas es el peor fraude en la historia del México independiente. Te pido que respondas, porque has venido con tu actitud de amor y paz, no respondes absolutamente nada. Segundo, si estás obsesionado. Mira, después de la matanza de estudiantes de 1968 y después de la matanza del Jueves de Corpus de 71, ¿a qué partido decidiste afiliarte? Al PRI, porque ahí estaba el poder. Fuiste presidente del PRI en el Estado de Tabasco. Pasaron los años y tú dices que Carlos Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder. ¿Pero en qué partido militabas tú cuando él fue candidato a presidente de la República en el 88? En el PRI. El gran fraude electoral contra la democracia. Quien lo orquestó fue el entonces secretario de Gobernación. Regresamos con usted en un momento, candidato, se acabó su minuto de intervención, le queda todavía algo de tiempo. Candidata Zavala. La verdad es que realmente diría que la única demócrata… Yo estuve luchando por la democracia en mi país toda mi vida. Por eso sé ganar, sé perder, que esa es parte básica de la democracia. La verdad es que yo siempre fui demócrata, lo traigo conmigo, lo he sido siempre. Y bueno, creo que todos ellos han estado en el PRI o tienen actitudes priistas. Yo creo en la democracia. Y por cierto, quizás sea este pleito porque faltan mujeres en la política. Y en un momento les voy a pedir la palabra para hablar de las mujeres. Candidato José Antonio, a mí de la intervención anterior el candidato López Obrador lanzaba una pregunta para usted. Bueno, me ofrecía tres departamentos que yo le agradezco. El registro público de la propiedad es el instrumento en el cual podemos verificar quién es el dueño de las cosas. Y en el registro público de la propiedad aparecen tres departamentos a su nombre. Uno de ellos probablemente ya se ha dado de baja, pero los otros dos todavía durante el mes de abril ahí estaban. Se lo agradezco mucho, Andrés Manuel. El problema profundo del país es la desigualdad. Y lo que necesitamos es un gobierno a la medida de cada quien. Un gobierno que trabaje con cada familia, que la visite, que esté en su casa, que dialogue con ellos y que le resuelva. Un gobierno que identifique cuándo hace falta una beca, cuándo una atención de salud, cuándo un apoyo de vivienda, cuándo una atención de seguridad. El problema de México es un problema de desigualdad. Nosotros lo vamos a enfrentar con cada familia, trabajando, dialogando, escuchando, atendiendo y resolviendo. Gracias. Candidato Ricardo Anaya, reserva su tiempo. Candidata Margarita Zavala, ¿usted estaría de acuerdo con la revocación de mandato? No, en realidad a mí me parece nada más una artimaña para gastar mucho dinero y tener un tema clientelar. La verdad es que por instituciones, por leyes y por una democracia creíble que le dé resultados a la gente, con eso tendríamos. Cada tres años tenemos elecciones. Ustedes se tendrían que hacer cargo del desencanto de la democracia. ¿Cuál es la responsabilidad? Por supuesto que yo me encargo del desencanto de la democracia, sí, he sido una demócrata, no he anulado los… Por eso para mí ha sido importante que un partido político, pues como el PAN, tuviera los mecanismos democráticos, no los tuvo. Es que a nuestro país le está faltando demócratas que piensen justamente en todos estos grupos en situación de vulnerabilidad de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los migrantes, que les podamos decir cree en la política otra vez, porque han sido descartados del sistema de educación, del sistema económico, del sistema político y social. Y yo estoy en ello y nos faltan mujeres. ¿Candidato Anaya quiere decir algo a la candidata Margarita Zavala? No, muchas gracias. ¿Candidata? Bueno, yo sí quiero dirigirme a las mujeres. Yo sé lo que es que te quiten el nombre, yo sé que es lo que es abrirse paso. Yo voy a acompañar a todas las mujeres, a las que ya se abrieron paso las voy a apoyar, pero a las que no se han abierto paso vamos a hacer un camino para que todas quepamos. Por eso yo les digo claramente, tendré el mejor proyecto en favor de las mujeres. Gracias, candidata. El candidato José Antonio Meade, el candidato Ricardo Anaya y el candidato Jaime Rodríguez Calderón tienen algo de tiempo. ¿Quién quiere hacer el uso de la palabra para cerrar este bloque, candidato Meade? En este esfuerzo de avanzar contigo, quiere decir básicamente que cumplamos lo que dice la Constitución, que en México tengamos acceso a nuestros derechos. Y eso quiere decir que en la siguiente administración trabajaremos para que ninguna niña, ningún niño nazca en pobreza extrema. Trabajaremos para que el trabajo doméstico tenga seguridad social, trabajaremos para que las mujeres tengan crédito a la palabra. Trabajaremos para asegurar que en México no haya ninguna tolerancia al que le falte el respeto a una mujer. Gracias, candidato. Candidato Anaya, candidato Rodríguez Calderón. Estamos un volado.